Estas imágenes tuvieron lugar hoy en el Puente Saavedra, uno de los puntos más calientes del piquetazo nacional. Allí se congregaron más de 1500 manifestantes. Hubo incidentes con la policía, piedras, empujones y corridas, cuando la policía respondió con gas pimienta y también con un camión hidrante para despejar la zona. Durante la concentración en Puente Linear se llevaron detenida a una estudiante de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de La Matanza. Decime tu nombre, decime tu nombre. No me toques, correte, correte. En este contexto el jefe de gobierno porteño posteó en su cuenta de la red social X con un mensaje muy claro, el orden no se negocia y destacó el accionar profesional del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad. Jorge Macri afirmó que es primordial una convivencia pacífica entre quienes necesitan circular libremente para trabajar y estudiar y quienes quieren manifestarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!